hasta el Ministerio de Medio Ambiente con nuestro compañero Inmar Batres. Adelante con tu informe, Inmar. Muy buenas noches, compañeros, amigos, televidentes. Precisamente la noche de este viernes estamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente para conocer las condiciones del clima, lo que resta de la noche y la madrugada del día sábado. Pero está con nosotros Cidia Marinero para que nos explique las condiciones del clima en el país. Muy buenas noches. Bueno, estamos viendo que estamos teniendo algunas lluvias moderadas sobre el país. Temprano me reportaban chubascos moderados con actividad eléctrica en la zona de Soyapango. Este hemos visto que ya se está desplazando hacia el occidente del país y esperamos que para lo que resta de la noche, pues estas lluvias de débil a moderada intensidad, sobre todo en la zona central y occidente del país y en la franja norte, pues continúen. Si nos explica también los fenómenos que se están dando en el Caribe, porque para mucha gente tendrán familiares ahí y por supuesto le interesa cómo se están desplazando. Claro que sí, sabemos que tenemos tres huracanes. El primero de ellos en el Golfo de México, categoría 2, Katia. Tenemos también José, categoría 4 sobre el Atlántico, acercándose nuevamente hacia las sentidas menores. Y el que creo que ha captado un poco más la atención es Irma, que se encuentra desplazándose sobre el norte de las costas de Cuba. Este sistema se espera que entre el fin de semana, entre el sábado y el domingo, pues pueda entrar a la península de la Florida. Actualmente es categoría 4, nuevamente no se descarta que pueda subir nuevamente a categoría 5 antes de tocar tierra sobre la Florida. Este sistema pues sí está generando fuerte lluvia, con fuertes vientos sobre el Caribe Norte. ¿De estos no se tiene previsto que tengan influencia sobre la zona de Centroamérica? Pues de forma directa no. Sin embargo, la posición actual de Irma ya empieza a haber un pequeño cambio en la dirección y velocidad de viento sobre el Caribe y sobre el Pacífico, frente a las costas de Centroamérica. Cuando el sistema Irma esté más cercano y a tocar tierra en la península de la Florida, podría empezar a generar que la zona de convergencia tropical se posicione sobre las costas de Centroamérica, favoreciendo el ingreso de humedad hacia nuestro país. Y es por ello que esperamos que el fin de semana sí se pueda presentar muy nublado, con probabilidades de algunas lluvias, tanto en horas diurnas como nocturnas, sin descartar que en algunos sectores muy locales sí puedan tener alguna persistencia en el transcurso del día. Bueno, amigos televidentes, gracias Cidia Marinero. En las palabras de Cidia Marinero, precisamente con un informe completo sobre las condiciones climatológicas que van a afectar el país tanto hoy y, por supuesto, el fin de semana, compañeros. Gracias, Inmar, por la información. De hecho, llueve aquí ya en Antiguo Cuscatlán. Gracias por tu reporte. Buenas noches.